Muchas gracias Macarena y muy buenos días a todos. Bueno, comienza este panel que un poco como indica el título tiene por objetivo que la comunidad de LACNIC pueda conocer a los premiados del programa FRIDA de este año. Así que bueno, en primer lugar, para los que no conocen el programa, FRIDA es un fondo de LACNIC que busca apoyar iniciativas que contribuyan a lo que es el fortalecimiento de Internet en nuestra región. Puntualmente, bueno, este 2020 fue un año muy especial para FRIDA porque establecimos tres nuevos temas de enfoque o tres nuevas líneas de financiamiento que entendemos se alinean mejor con la visión que tenemos de Internet como comunidad y bueno, como organización. Y bueno, estas líneas buscan básicamente promover cualidades o aspectos de Internet que son, entendemos, son cruciales para la región. Concretamente, los tres nuevos temas de enfoque son promover la estabilidad y seguridad de Internet, fomentar y cuidar la naturaleza abierta y libre de Internet, con todo lo que implica en términos de fomentar la diversidad y los derechos digitales, y promover la conectividad o el acceso a Internet. Y bueno, para cada uno de estos ejes, el jurado de programa FRIDA eligió una iniciativa destacada por su impacto, por su enfoque y por su alcance, que son las iniciativas que vamos a presentar en este panel. Así que, bueno, hoy nos acompañan, en primer lugar, Luis Arancibia, en representación del Acte LED, que fueron ganadores del premio FRIDA de Estabilidad y Seguridad por el proyecto Nube en ICAS. Luego tenemos a Ebe Alcala, de la Organización Mexicana Luchadoras, que junto con las colegas de la Sandía Digital, desarrollaron la iniciativa de la CLICA, que ganó el premio en la categoría de Internet Abierta y Libre, y para cerrar, tenemos a Felipe Rémez, de la Organización Comú Redes de Brasil, que ganó el premio FRIDA en la categoría de Acceso a Internet. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, la idea es tener una breve conversación con los tres ganadores. Así que, bueno, propongo que arranquemos con Luis, un conocido colega de la comunidad, para conversar sobre el proyecto del Acte LED. Luis, te invito a que prendas tu cámara y micrófono, y de hecho, te invito a los otros dos premiados también a que ya vayan prendiendo la cámara, así la audiencia nos puede ver al grupo completo. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola Carolina, muy bien. Tú, saludos a todas y a todos. Excelente. Bueno Luis, arrancamos con vos, entonces. Contanos un poco, bueno, de qué se trata la Nube Anicast del Acte LED, y qué los inspiró como organización también, ¿no? Para embarcarse en un proyecto colaborativo de esta naturaleza. Primero que todo, agradecer el premio a nombre del directorio que me toca presidir, a nombre de toda la asociación de SCTLED de Latinoamérica y el Caribe. Estamos muy satisfechos y orgullosos por haber recibido este premio, cuya idea se fragó por allá, por el año 2016, en una reunión de directorio que celebramos en Bogotá, recuerdo, y que se formalizó en la reunión de la QQF Guadalajara al mismo año, o sea, a finales de 2016. Y francamente, ¿qué nos motivó? Primero nos llevó a idear este proyecto. La idea también de introducirle a la organización, al Acte LED, una dinámica distinta en su funcionamiento. Y aparecieron varias iniciativas, pero fundamentalmente que hay un cambio de paradigma de la relación que existe entre los asociados y la propia organización. Vale decir, la propia organización, a través de sus asociados, empieza a colaborarse, a prestarse servicio, a apoyarse en la prestación de sus distintos requerimientos, en este caso, de fortalecimiento de su infraestructura y la calidad de sus servicios. La idea surgió particularmente y se fue fraguando a través de los aportes de los líderes técnicos del proyecto, cito en este caso porque corresponde hacerlo, a Hugo Salgado, de Nick Chile, a Federico Neves, de Dacil, a Carlos Martínez, de LACNI, que fueron los líderes que empujaron. Este proyecto hoy día tiene nueve nodos, partimos con tres, y tiene una cantidad importante de clientes que facilitan sus zonas para que los nodos presten los servicios. Lo fundamental en la calidad, en el tipo de servicio, es que, en definitiva, los STLDs, y ahí está la magia del proyecto, Los STLDs de mayor fortaleza tecnológica facilitan recursos a aquellos que tienen requerimientos y capacidades disminuidas, se integran a bajo costo, a cero costo, en verdad, y se intercambian servicios de tal manera que se promueven propósitos de fortalecimiento, de colaboración y de la construcción de comunidad a través de la prestación de los servicios de la nube. Es, por lo tanto, un servicio en que existe una comunidad de aprendizaje en función de la prestación de un servicio que es altamente demandado por los nodos. Voy a cerrar, porque corresponde citar a quienes son los nodos partes de toda la infraestructura de nuestra nube, porque corresponde, primero, destacar quienes creen en el proyecto y ponen a disposición sus capacidades. Cito rápidamente, NIC Argentina, NIC Brasil, NIC Chile, NIC Colombia, NIC Costa Rica, NIC de la República Checa, NIC México, el Registrar Black Knight, LACNIC, Clientes, Cito, Costa Rica, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santo Domingo, NIC Ecuador, Networking Technology Group, Universidad del Valle de Guatemala, University of Guyana, Red de Desarrollo Sostenible de Honduras, .pr, .pi de NIC Paraguay, SBnet del Salvador, .tt de Trinidad y Tobago, .ui de Uruguay, igualmente LACNIC en la función de cliente de la red. Estamos muy satisfechos, muy contentos, y lo más significativo es que este premio también importa un impulso a introducir nuevas variables de funcionamiento, y desde ya tenemos una fila importante de nuevos clientes que están a la espera de ser admitidos, y por lo tanto muy contentos y muy agradecidos por haber sido regalados con este premio, que significa también un regalo a nuestra comunidad que ha creído en este proyecto. Excelente, bueno, un gusto escucharte Luis, y realmente ha sido un proyecto que trajo o juntó a muchísimos actores, realmente un ejemplo de colaboración a nivel regional. Me gustaría hacerte una pregunta más, quizás para profundizar un poco, y mostrar el nexo también con las categorías temáticas de Frida. ¿Puedes contarnos un poco sobre cuál es la importancia de los servidores NICAS y qué mejoras concretas traen los servidores NICAS a lo que es la estabilidad de Internet? Claro, lo voy a marcar así en algunos puntos bien fundamentales, tal como está indicado en el sitio web del proyecto. Los principales beneficios que trae la NICAS es, primero, la mejor administración de la carga, reducción de tiempos de respuesta, fortalece la robustez y la resiliencia, y el uso eficiente de las infraestructuras de todos los partícipes de la NICAS. Particularmente porque contribuye a mejorar los tiempos de respuesta de cada uno de los clientes que han facilitado la zona a los nodos y permite fortalecer, si se quiere, la redundancia y la resiliencia de los funcionamientos de cada uno de los clientes y los nodos. De todas maneras, que es una mejora en el uso eficiente de la infraestructura de todos los partícipes a través de esto que es la magia que mantiene unida a esta comunidad que es la colaboración y el aprendizaje compartido. Bárbaro. Y bueno, un último punto, uno de los temas que resaltó mucho el jurado de Frida, y acá aprovecho para comentar que este programa Frida es un programa muy competitivo, este año recibimos más de 500 postulaciones, y bueno, quienes nos ayudan a elegir a los premiados y a los subvencionados son precisamente los jurados que son expertos de la comunidad. Bueno, en el caso del proyecto de ustedes, ellos resaltaron que hubo países que quizás no hubieran podido desplegar sus propios servidores de raíz de no ser por esta iniciativa. Así que, para ir cerrando, Luis, ¿qué nos puedes contar sobre el impacto regional del proyecto desde esta visión de vuelta, digamos, de colaboración hacia estos países que por ahí no hubieran podido desplegar los servidores? Bueno, fundamentalmente, a ver, la idea fundamental de la colaboración es compartir infraestructura disponible de los de mayor desarrollo, de los que son los nodos, que tienen capacidades instaladas, experiencia, para compartir con aquellos que son hoy día los clientes que están o en condiciones de costo o en condiciones de infraestructura tecnológica impedidos de acceder a los beneficios de este tipo de servicios, ya sea porque no está dentro de su radar de posibilidades, por costo, etc. Y hay alguien con solidez tecnológica, con experiencia en la prestación de servicios que eso lo facilita. Y esa interacción, virtuosa ciertamente, es la gran ventaja y la gran fortaleza de esta interacción que hemos logrado generar. Por lo tanto, la cantidad de clientes que están a la espera de incorporarse está demostrando de que acá, a través de este proyecto colaborativo, se entrega una señal en que, en definitiva, no todo tiene que estar siendo adquirido en los mercados, sino que también se puede disponibilizar a través de las capacidades que tienen disponibles los que tienen mayores desarrollos y los que están en una condición más favorable que los otros. Excelente. Bueno, muchas gracias, Luis. Y bueno, me gustaría ahora irnos para México para conversar con Ebe sobre el proyecto de la CLICA. Así que, Ebe, si te parece, te propongo que para arrancar nos cuentes un poco en qué consiste la iniciativa La CLICA. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Y sí, Caro, justo, pues bueno, la CLICA empezó a cocinarse o a planearse alrededor del 2017, junto con otra colectiva que se dedica a hacer audiovisual y cine feminista, que es La Sandía Digital, aquí en la Ciudad de México. Y el medio del cual hago parte, que es Luchadoras, es un medio independiente feminista igual y que también lleva ya un par de años como haciendo investigación sobre internet, sobre todo como con miras y sueños a construir una internet feminista. Y pues bueno, veíamos justo que la violencia estructural que veíamos en los espacios físicos, esta violencia patriarcal, migraba al espacio digital. Entonces, nos vimos como justo como, pues eso, para crear una campaña de comunicación traducida en un webcomic que formamos a partir también de la participación de las jóvenes. Es una campaña dirigida sobre todo a la audiencia joven, mujeres o identidades no binarias. Entonces, pues contó con la participación justo de jóvenes. Primero empezamos en un conversatorio, después de tanta información y de tantas experiencias de toda la violencia que mujeres activistas, sobre todo, vivían a través de los medios digitales. Nos vimos como la necesidad de lanzar un mensaje al ciberespacio, pero bueno, también de forma física, a través de esta campaña que se llama La Clica, Libres en Línea, como tu gang, tu gang girl, por así decirlo. Y entonces fue así como nació La Clica, con tres mensajes principales, que es no es tu culpa, no estás sola y es virtual y real. Son los tres mensajes principales que leo, que es nuestro personaje principal, vive debido a, pues bueno, a la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas. Entonces, es toda una historia más un repositorio, que es el Galaxy Block, en donde se encuentran diferentes recursos para enfrentar de forma colectiva las violencias digitales a las que las mujeres u otras identidades que no corresponden a la norma o a la heteronorma, pues son violentadas en los espacios digitales. Así fue como nació La Clica. Bueno, bárbaro. A ver, para ayudarnos también a dimensionar, porque este tema es importante para el ecosistema de internet, contanos qué impacto tiene estas instancias, digamos, de violencia de género online, que vemos, nada, infligidas sobre mujeres y, como decías recién, también otras identidades sexuales. ¿Qué impacto tiene en términos de su participación en internet y sus derechos digitales? Justo, gracias a los conversatorios y a la conversación que tenemos con las jóvenes o con comunidades que realizan activismo, feminista o transfeminista, o cualquier otro tipo de activismo, nos dimos cuenta que simplemente por el hecho de que las mujeres ponen la voz en este espacio digital, eran atacadas, ¿no? Entonces vimos que en realidad todavía se sigue separando como el mundo real del mundo online, ¿no? Como el mundo virtual. Y vimos que, pues en realidad no hay esa diferenciación, ¿no? Son un continuum. Nos gusta retomar un poco el concepto del manifiesto online, ¿no? Que salió por ahí de 2003, que está disponible, en donde, pues en realidad ya somos seres cyborgs, ¿no? Y entonces no hay una diferencia entre la violencia que ocurre afuera a la que ocurre detrás de las pantallas por ejercer, de hecho, la libertad de expresión o por hacer un activismo o generar un movimiento feminista, por así decirlo, a través de las redes sociales, ¿no? Entonces internet nos permitió a lo que llaman por allá las voces más marginadas, justo poner la voz al centro y realizar el activismo a través de este espacio digital. Entonces en el momento en que las mujeres son violentadas, lo primero que hacen es salir de esos espacios, ¿no? Entonces también hay que recordar que no cualquiera tiene acceso a internet, ¿no? O sea, si bien, sí, muchas personas con privilegios como yo podemos tener acceso a él, también hay otras mujeres, ¿no? Y otros sectores que aún no tienen acceso. Entonces a las que podemos poner aquí al centro la voz y ejercer nuestro activismo, o como luchadoras, por ejemplo, somos un medio de comunicación que simplemente por el hecho de poner esta perspectiva feminista del mundo, ¿no? Y una crítica al heteropatriarcado, pues somos violentadas, ¿no? Nos tiran la... En nuestras páginas de las redes sociales, los troles se organizan cuando vamos a hacer un live y entonces están ahí al pie del cañón, o las chicas periodistas también, ¿no? Cuando van a realizar una cobertura o cuando justamente solo están haciendo su trabajo, ellas reciben ataques, ¿no? Y ataques organizados también. Entonces todo esto también, pues bueno, luchadoras lo aprendió también de otras compañeras, ¿no? Gracias a APC, por ejemplo, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, Social TIC, Ciberseguras y otras compañeras que también vienen luchando como por esto, una internet feminista, ¿no? Y los derechos digitales que tenemos las mujeres y otras identidades de género. Aprendimos, ¿no? Que esto también hay que nombrarlo porque es real, se llama violencia digital, que puede ser penalizada. Aquí en México está la ciberpolicía, pero bueno, tiene sus asegúnes, pero también nos lleva a preguntarnos qué tipo de justicia o de reparación del daño queremos las mujeres que vivimos esta violencia digital, ¿no? Y que es real, ¿no? Porque suceda a través de una pantalla, no significa que no tenga un impacto certero en nuestros cuerpos, en nuestras emociones y sobre todo en nuestro quehacer, ¿no? De eso, del trabajo que hacemos y que internet y el espacio digital es una gran herramienta para lograrlo. Bueno, genial. Conectando un poco con esto último que dijiste, tengo una última pregunta muy corta. Vemos, a ver, muchas iniciativas que trabajan sobre lo que es violencia de género online que invitan a las mujeres a tener cuidados, a resguardarse. Ustedes tienen un mensaje distinto que es, no abandones el espacio online, tenés derecho a usarlo como quieras. Entonces, ¿qué reflexión puedes hacer sobre este enfoque de la clica? Fue muy importante justo porque cuando la creamos vimos, ahora sí que estudiamos como el campo de posibilidades que ya había sobre los mensajes que se lanzaba a las jóvenes, sobre todo, ¿no? Sobre ciertas prácticas como el sexting, por ejemplo, y era prohibicionista, ¿no? Y de culpabilidad, ¿no? Era como no lo hagas, no uses esas herramientas y pues literal era como alejarte de ese espacio, ¿no? Nuevo era como no ejerces el derecho de libertad de expresión corporal y sexual a través de estas herramientas, ¿no? Entonces, no queríamos decir esto, ¿no? Como si hazlo o si navega o ponte vos ahí, pero con cuidado, ¿no? Al contrario, era como ese espacio está ahí para que tú puedas construirlo, no solo usarlo, ¿no? O sea, también es como una forma de ser usuarias, pero también creadoras de internet, porque no nos vemos así de repente, ¿no? Aunque las mujeres han estado ahí históricamente desde que nace internet, ¿no? Desde que empezamos a utilizar esta alta tecnología, como le llaman, pero justamente el mensaje fue como que no estás sola tampoco, ¿no? De repente lo que sucede es que nos aislamos y está bien la primera reacción cuando recibes un ataque. Yo cuando lo recibí por primera vez, evidentemente fue salirme de Instagram, ¿no? Fue salirme de esas redes sociales porque yo no esperaba esas fotografías, pero más bien fue como regresar acompañada, ¿no? O sea, no hablamos de una cosa de seguridad y de candado y de ponerte miles de capas para que lo hagas con temor, sino al contrario, que busques las herramientas, que busques la información que está ahí, que a través de la clica nosotros la ponemos ahí para que tú leas, para que elijas y entonces sí puedas ejercer, ¿no? Diferentes derechos. Creemos que no hay un por ciento, pero que sí hay herramientas y hay prácticas sobre todo que podemos ir aprendiendo entre todas para seguir ocupando el espacio digital, ya sea para hacer nuestro activismo, ¿no? O para ejercer un derecho de libertad de expresión o el derecho sexual, ¿no? Ejercido a través de las plataformas. Entonces el mensaje es ese, ¿no? Es como no es tu culpa, es real, no estás sola y que se haga eso desde el ofrecimiento de diferentes herramientas, diferentes voces para que las que lleguen a la historia de Leos puedan elegir y entonces tomar una decisión. Y pues ahí va más o menos el enfoque justo de la campaña de la Crica, que ahorita está mutando. Vamos a hacer un fanzine con jóvenes y estamos justo, pues, el repositorio de los contenidos se está cambiando, se está actualizando. Los invitamos a visitarlo. Excelente. Muchísimas gracias y un gusto escucharte, Ebe. Bueno, este... Pasamos ahora a Filipe de Comrede. Filipe nos va a hablar en portugués, por si alguien necesita aprender la interpretación simultánea. Bueno, Filipe, bienvenido. Y bueno, contanos un poco en tu caso de qué se trata Comumrede. Contanos también para ir profundizando, bueno, qué comunidades buscan atender y bueno, concretamente, qué solución de conectividad están brindando. ¿Estás ahí, Filipe? Filipe. Hola a todos. Hola a todos, muchas gracias. Estoy encantado de estar con ustedes. Y Comumrede, yo la creamos, yo soy creador y gestor para entregar internet gratuita a nivel de periferia. En Brasil, la mitad de la población no tiene acceso a internet y eso es más grave cuando consideramos el tema económico. Cuando pensamos en quién tiene un salario mínimo, el número se incrementa hasta 60, 70% que no tiene acceso a internet. Entonces, construimos una red comunitaria que distribuye internet gratuita. La hicimos basada en open source, redes libres. Y esa red hoy tiene un piloto en la periferia de Niterói, que es una ciudad del estado de Río de Janeiro, que atiende unas 200 personas, unas 75 residencias que le brinda internet gratuita. Y eso lo estamos conversando con otras organizaciones de base comunitaria para intentar replicar la iniciativa en otras comunidades también. no solo acá en Niterói, en Río de Janeiro. El proyecto también tuvo un componente de innovación muy interesante que usó IOT para atender una necesidad muy puntual de las comunidades en la periferia relacionadas a lo que es el abastecimiento de agua. ¿Qué nos puedes contar sobre este componente y también, digamos, cómo articuló con la red que ustedes montaron? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos muchas iniciativas de redes libres en Brasil y con otros países, los asentamientos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas redes libres tienen dificultades para generar recursos por su propia cuenta, o sea, para el mantenimiento, operación de redes. Entonces, empezamos a pensar sobre eso, cómo una red comunitaria podría tratar otras cosas además de Internet. Empezamos a pensar sobre otras carencias comunes, ¿no? Que periferia es periferia en cualquier lugar del mundo. Hay muchas más cosas en común que diferencias y una cosa que se sufre mucho es la falta de agua. El abastecimiento de agua es muy escaso, es irregular. Hoy en Brasil, cerca del 15% de la población tiene problema de acceso al agua. Hay 850 municipios que se reconocen como en fase crítica y nosotros en la periferia tenemos abastecimiento de agua solo tres veces por semana. Entonces, en base a eso armamos una red de sensores IoT, o sea, Internet de las Cosas, identificamos cuando se cae el agua y unimos este punto débil de las dificultades de generar recursos por cuenta propia con ese problema de falta de abastecimiento de agua. Entonces, encontramos una oportunidad donde notificamos a los habitantes desde el lugar por SMS cuando hay agua que viene que solo vemos con las redes de sensores que identifican eso colgado en internet. Todas las veces que sale agua le avisamos a los habitantes hoy está llegando el agua y adjunto a ese aviso a esa alerta creamos esa funcionalidad o sea, implementamos a fines del año pasado integrar un anuncio una propaganda junto con esta alerta entonces además decirle hoy está llegando el agua sino que va una propaganda del barrio de la comunidad o sea, una oferta en la panadería una oferta en el supermercado una oferta del barrio o sea, de un profesional que vive allí en la zona de modo que todo ese ecosistema esa cadena esté ahí de adentro de la periferia en la periferia es nosotros por nosotros pero se puede hablar de empoderamiento pero aquí es realmente nosotros por nosotros mismos de hecho entonces construimos esa internet de las cosas con propuesta de anuncio local funcionando en esa red comunitaria justo como una fuente de recursos no nuestra acá nosotros operamos la red pero como se hizo todo en open source que es nuestra propuesta que estamos armando con otras organizaciones de base comunitaria es que en cada lugar los propios habitantes ellos sean los que gestionen estos anuncios para generar el recurso para mantener los costos de los enlaces los intercambios para cambiar equipos perdón y los invito a todos los que quieran conocer Mara a visitarnos a ver nuestra red el proyecto es abierto y son bienvenidos un gusto enorme escucharte Felipe y bueno ver también cómo trabajan para pensar la conectividad poniendo las comunidades al centro eso realmente es una característica digamos distintiva de la iniciativa de ustedes así que enhorabuena bueno nos quedan muy poquitos minutos y tenemos una pregunta así que quisiera invitar a Paula Otegi de la Estad de LACNIC a que nos comparta las preguntas yo devuelvo el corazón hola Karo muchas gracias si procedo a leer la pregunta de Mark Urban es para EVE y dice hay continuum entre el mundo real y el digital pero no está potenciada esa violencia por la anonimidad que propicia o parece propiciar en el espacio digital sí bueno este otro tema del anonimato del derecho también como a permanecer anónimos pero a veces por lo que hemos vivido con otras compañeras o nosotras mismas eso a veces no juega como a nuestro favor es muy fácil poner como comentarios a través de redes sociales a través de cuentas falsas incluso o no saber realmente quién está detrás de eso al final somos personas las que estamos emitiendo juicios de valor y que estamos ejerciendo esta violencia entonces sí creo que a diferencia del mundo real en donde la mayor parte del tiempo puedes ver a tu agresor que puede ser en la calle puede ser tu esposo puede ser tu novio tu compañero de clase a veces en el espacio digital no sucede lo mismo por eso creo que se potencia también la violencia porque no sabes de dónde viene no sabes realmente quién está detrás de eso no sabes qué tanto también saben de ti entonces sí son creo que la violencia digital y las reflexiones y como toda la construcción de conocimiento que está habiendo alrededor de eso tiene muchos aristas creo que tampoco se puede ser como blanco o negro si no hay que ver como todo lo que hay en medio y los otros derechos digitales también que están ahí al medio que si también quien decide irse por la vía penal pues como todos los pros y contras también dependiendo de cada país entonces sí son son bastantes aristas bastantes actores siempre los que están presentes por eso creo que que eso se potencia y el crisol es mucho más grande cuando se vive una violencia digital no solo la física creo que sí eso es una gran diferencia de los agresores a quienes puedes ver claramente el rostro sentirlos o leerlos y acá es diferente entonces no sé si respondí la pregunta pero sí es otro gran tema también el tema del derecho al anonimato bueno excelente bueno a ver por mi lado nada cerrar ahora felicitando en nombre de Belacnica estas tres iniciativas ganadoras de los premios Frida 2020 creo que estos tres proyectos nos dieron una noción de diversos frentes en los que todavía queda mucho trabajo y quizás muchas oportunidades también para colaborar y construir una internet segura y una internet inclusiva para nuestra región y bueno aprovechar también para invitar a los participantes del evento a postular a programa Frida en 2021 sobre todo en la categoría de estabilidad y seguridad que bueno entendemos una oportunidad muy interesante para aquellos de ustedes que quizás estén interesados en desplegar iniciativas de naturaleza más bien técnica y bueno los invito también a que lean en la web algunos de los proyectos ganadores de las subvenciones que van a ver muchos colegas de la región este año fueron ganadores en NICA Argentina la Universidad Autónoma de México la Universidad Federal de Río Grande los colegas de Cedia la Universidad de Palermo la RNP entre otras organizaciones así que bueno la idea es que Programa Frida sea un recurso para ustedes y bueno los invitamos a postular y bueno con eso cierro muchas gracias y volvemos a Macarena para seguir con el resto de la agenda con el resto